Oye, te compro tu novia Voy a regatear el precio, dime pronto su valor Te la compro, no creo que saldría cara Aunque cueste un millón, pues tú me has dicho que es linda Y apasionada, es buena Y adinerada, no se da Nunca por nada, y sabe hacerlo todo en la casa No sabe, que a la esquina No habla, con la vecina No gasta, y economiza Y todo lo resuelve tranquila Véndela, véndela O dile a su madre que me fabrique otra igualita Véndela, véndela Si quieres una mía, por ellas te las cambio toditas Te compro tu novia Que va, que no la vendo Te compro tu novia No voy a regatear el precio, dime pronto su valor Te la compro No creo que saldría cara Aunque cueste un millón, pues tú me has dicho que es linda Y apasionada, es buena Y adinerada, no se da Nunca por nada, y sabe hacerlo todo en la casa No sabe, que a la esquina No habla, con la vecina No gasta, y economiza Y todo lo resuelve tranquila Véndela, véndela O dile a su madre que me fabrique otra igualita Véndela, véndela Si quieres una mía, por ellas te las cambio toditas Te compro tu novia Música Música Es linda Y apasionada, es buena Y adinerada, no se da Nunca por nada, y sabe hacerlo todo en la casa No sabe, ni a la esquina No habla, con la vecina No gasta, y economiza Y todo lo resuelve tranquila Véndela, véndela Véndela, véndela O dile a su madre que me fabrique otra igualita Véndela, véndela Si quieres una mía, por ellas te las cambio toditas Te compro tu novia Véndela, véndela 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 Gracias.